Hola Insights, bienvenidos a Pepsi House London 24. Este año quisimos traer una nueva experiencia para que todos nuestros invitados vivan la gran final de la UEFA Champions League. Nosotros como auspiciantes oficiales de la UEFA Champions League, lo que buscamos es brindarle a nuestros consumidores una experiencia única e inolvidable, con gastronomía, con música en vivo, con cócteles únicos que realmente harán vivir a nuestros consumidores esa experiencia que se vive realmente en Londres. ¿Qué es lo que buscamos? Esa conexión que solamente Pepsi le puede brindar a cada uno de nuestros consumidores. Gracias Insights por habernos acompañado en esta nueva celebración del fútbol con Pepsi.